El Apart Hotel Villa Cabicastro se encuentra cerca de Porto Novo, a 150 metros de la playa de Canelas. El complejo cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, una sauna y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Este complejo gallego tradicional está rodeado de jardines y se encuentra en el centro de San Censo. Las playas de Paxariñas, Montalvo y La Lanzada están cerca. El Villa Cabicastro cuenta con piscina cubierta climatizada con chorros de agua y ofrece servicio de masajes. También dispone de un restaurante, un solarium grande y un bar. Todos los apartamentos disponen de calefacción, televisión de pantalla plana y caja fuerte de uso gratuito. La cocina está equipada con nevera, máquina de café, tostadora y microondas. Los niños se benefician de descuentos en el restaurante del complejo. El complejo también ofrece un parque infantil, aparcamiento gratuito dentro del complejo y aparcamiento cubierto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.